La horna para el show de las estrellas, estamos en la entrega de premios CIRSA, que obviamente son solidarios. Bueno, ¿qué significa esta entrega de premios para vos? Para mí es como una recordación de que hay algo que tiene mucho sentido y es pensar en el otro y hacer un ejercicio de voluntad, es decir, hace falta, yo puedo ayudar y lo hago, no pensarlo demasiado, no estar muy preocupado por la burocracia, de quién lo hace primero, ni si lo hace, qué partido lo hace, sino hacerlo por uno mismo y por ayudar al prójimo lo antes posible. Y aparte una semana en que vas a estar muy solidario, porque el viernes es el recital. Vamos a estar con Juliacenco, con David Lebon, con Marcela Morello, con Sandra, con Patricia Sosa, con muchos artistas que dijimos, vamos a hacer algo y lo estamos haciendo el viernes en el Luna Park. ¿Ya se canjearon todas las entradas? Qué bueno, sí. Las entradas se canjean por un litro de leche, un litro de aceite, un litro de azúcar, un kilo de harina y un litro de leche larga vida. Eso es lo que estamos pidiendo específicamente, junto con la Fundación SIC, que es la que nos ayuda a entender cómo es la logística en una situación tan extrema como la que estamos viviendo en este momento. Y aparte de lo solidario, ¿tenés pensado sacar algún disco nuevo, algún recital? A fin de año sale mi disco nuevo, finalmente. Estoy haciendo una gira de concierto de piano a partir del 4 de septiembre en La Plata, en el Teatro Podestá, y después vamos a seguir. A medida que la gente pueda volver a la vida normal, yo estoy esperando para que eso suceda, ayudando en lo posible. Vamos a seguir con las giras de Más Cerca que Nunca, que es un espectáculo que estoy armando, que es muy lindo. En el recital solidario van a compartir escenario con Patricia. Vamos a estar todos juntos, vamos a cantar nuestras cosas, algunos vamos a intercambiarnos, pero sobre todo a darle la imagen de que todos juntos y abrazados podemos hacer muchísimas cosas que hacen falta. Y entre las personas que van a estar está Patricia Sosa, que ustedes tuvieron un inconveniente. ¿Eso ya se solucionó? ¿O por los solidarios? No, acá hay algo que es mucho más importante que nosotros mismos y que nuestras boludeces personales, que es ayudar. Acá estamos todos poniendo el brazo, nos abrazamos, hacemos fuerza. Después, si hay algunas diferencias que tienen que ver con algunas cosas contractuales, son mínimas al lado de lo que está sufriendo la gente hoy. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y felicitaciones. Gracias.